gracias al cambio de novedades que se está introduciendo en las industrias, convirtiéndose en un pilar fundamental del desarrollo a través de la competitividad. El reporte de competitividad de Centrum La Católica posiciona a la libertad dentro de los dos primeros puestos en el pilar de empresa. Esto evidencia que nuestro sector privado, nuestro empresariado, en verdad es bastante competitivo y en temas de innovación, en el factor nos ubica en el primer lugar, donde también evidencia que nosotros estamos teniendo prácticas innovadoras del sector empresarial. La innovación de las nuevas tecnologías que se registra en la región liberteña se da actualmente en la agroindustria y minería, las mismas que compiten en todo el mundo buscando mejorar la economía. Cuando estamos hablando de una economía, el WEF, que es un estudio internacional, define que el Perú está en una economía de eficiencia. Nosotros estamos hablando de poder pasar de esa economía basada en la eficiencia a una economía basada en la innovación y en el conocimiento. Esto implica que las personas son las que generan valor. ¿A través de qué? Del conocimiento que desarrollan para los proyectos. Ese es el objetivo que nosotros estamos buscando. La representante del CREAS, Comité Regional de Empresa, Estado, Academia y Sociedad Civil Organizada, invita a participar del programa Innovation Quit Latam del Perú, organizado por el CAF, Banco de Desarrollo Latinoamericano, del 22 al 26 de mayo, que tiene como anfitrión a Trujillo, y así lograr mayores conocimientos técnicos de innovación.